Hola a todos, soy Susi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar varios ejercicios de operaciones combinadas. Así que, ¡vamos a ello! Estos son los ejercicios que vamos a realizar. Podéis parar el vídeo, apuntar los ejercicios y realizarlos. Y luego seguís para ver cómo se resuelven. Antes de empezar, para realizar todos estos ejercicios, os conviene saber hacer muy bien todas las operaciones con números enteros y operaciones combinadas. Si necesitáis repasarlo, tengo vídeos dedicados a ellos en el canal, que os dejaré en los enlaces. Vamos a comenzar con el ejercicio A. En el ejercicio A tenemos esta operación. Como siempre, en el orden de operativa se empieza con multiplicaciones o divisiones y luego sumas y restas. Así que vamos a ver si tenemos alguna multiplicación o división para realizarlo. En este caso, tenemos esta multiplicación. Recordad que ese puntito es el símbolo de un por, de una multiplicación. Pero también tenemos este signo con un paréntesis seguido y este signo con un número entre paréntesis. Cuando tenemos esas situaciones, es como si estuvieran multiplicando. Así que vamos a marcarlos también como si fueran multiplicaciones. Y vamos a resolverlos. Más menos dos se me va a quedar en un solo signo, que es menos. Más por menos, menos. Entonces, ocho menos dos. Sigo, más tres y ahora realizo esta multiplicación. Más cinco por menos tres, más por menos es menos, y cinco por tres, quince. Menos quince. Y aquí tenemos la misma situación que aquí, que tenemos un signo y un número entre paréntesis con otro signo. Vamos a ver qué signo nos quedamos. Más por menos es menos, pues menos siete. Ahora aquí solo tenemos sumas y restas, pues es ir realizándolas. Aquí, haced lo que mejor os venga. Podéis ir haciendo paso a paso hasta llegar hasta el final. Podéis sumar números positivos por un lado y números negativos por otro y luego hacéis el final. Yo voy a ir paso a paso, ¿vale? Ocho menos dos es seis. Seis más tres es nueve. Nueve. El resultado de toda esta operación combinada es menos trece. Vamos con el ejercicio B. Si tenemos paréntesis, como en este caso, el orden de la operativa nos dice que primero empezamos a resolver lo que hay adentro de los paréntesis. Tenemos este paréntesis, este paréntesis que podemos hacer esta suma sin problema y este paréntesis que son sumas y restas. Así que vamos a centrarnos en resolver lo que hay adentro de cada paréntesis. Doce más quince es veintisiete. Menos tres más dos, cinco más uno, seis. Menos cuatro, menos. Uno más dos, tres. Tres, tres menos seis, menos tres. Y menos tres más siete es cuatro. Como tenía un menos delante, menos cuatro. Y ahora tengo esta resta, pues voy a ir haciéndola paso a paso. Veintisiete menos seis es veintiuno. Ahora veintiuno menos cuatro es diecisiete. Y diecisiete menos cuatro es trece. Este es el resultado de esta operación combinada, que como veis, al tener paréntesis voy a centrarme en resolver primero lo que hay dentro de los paréntesis para así quitarmelo y seguir operando. Vamos con el ejercicio C, en el cual, aparte de paréntesis, también tenemos un corchete. Pues antes que el paréntesis tenemos que centrarnos en intentar resolver todo lo que hay dentro del corchete. ¿Vale? Resulta que dentro del corchete nos encontramos que hay dos paréntesis que se dividen. Pues vamos a resolver primero, dentro de ese corchete, cada paréntesis. ¿Vale? Pero veis, la prioridad es el corchete. Tengo este paréntesis y este paréntesis. Pues los voy a resolver. ¿Vale? Vamos a resolver. Tres más seis es nueve más nueve, dieciocho. Entre. Nueve menos seis, que es tres. Y ya tengo que dentro de mi corchete tengo una división y como mi prioridad es quitarme ese corchete, es lo que voy a resolver. Veis, dieciocho menos dieciocho entre tres es seis. Pues ya lo tengo. Dieciocho menos seis es doce. Y este es el resultado de esta operación combinada. Voy a fijarme en lo que tengo en este ejercicio. Tengo un corchete, pues ya sé que me tengo que centrar en el corchete. Y dentro del corchete, ¿qué tengo? Un paréntesis, pues ya sé que ahora me tengo que centrar en el paréntesis. Y dentro del paréntesis, ¿qué tengo? División, resta y multiplicación. Pues lo que tengo que operar primero es divisiones y multiplicaciones. Así que lo primero que tengo que hacer es esa división y esa multiplicación. ¿Vale? Pues vamos a hacerlo. Ahora, sigo teniendo el paréntesis, pues lo voy a resolver y ya me lo quito. Y ahora ya tengo dentro del corchete multiplicaciones, restas, divisiones. Por lo que tengo que realizar primero es multiplicaciones y divisiones. Es decir, esta multiplicación, esta multiplicación y esta división. Menos 5 por 6 es menos 30. Menos 4 por menos 7, menos por menos es más y 4 por 7, 28. Menos 24 entre 3, menos entre más es menos y nos da 8. Y ahora ya tengo en este corchete solo sumas y restas, pues ya puedo realizarlas. Menos 3, menos 30, menos 30 más 28 es menos 2, que junto con el menos 8, menos 2, menos 8 es menos 10. Aquí como tengo dos signos seguidos, menos por menos es más. Así que el 10 se queda con un positivo y esto me da 3 más 10, 13 es el resultado de esta operación. Como veis, hemos ido cerrando de corchete a paréntesis y dentro del paréntesis hemos visto que operaciones tenemos para realizar siempre primero multiplicaciones y divisiones. He ido un poco rápido en lo de los signos porque esto lo tenéis que llevar ya claro y si no, como ya os he dicho al principio del vídeo, repasadlo viendo operaciones con números enteros, ¿vale? En esta operación nos fijamos y tenemos varios paréntesis que tenemos que resolver, ¿vale? En el primero tenemos una potencia que ahora resolvemos. Aquí tenemos una resta y una división que por el orden de operativa se resuelve primero la división. Y aquí tenemos restas y multiplicaciones que lo primero que hay que resolver son las multiplicaciones. Pues vamos a ver yo, menos 2 al cubo, ya sabéis que una potencia es el exponente, nos indica cuántas veces hay que multiplicar ese número. Menos 2 hay que multiplicarlo tres veces, vamos a ver cuánto nos da. Menos 2 por menos 2 nos da más 4 y más 4 por el tercer menos 2, más 4 por menos 2, menos 8. Ahora realizamos menos 18 entre más 6, nos sale menos y 18 entre 6, 3. Ya realizamos esta operación. Menos 5 por 2, menos 10 y menos 10 por 4, menos 40, que como había un menos delante se convierte en más 40. Ahora resolvemos lo que hay dentro de los paréntesis que ya son sumas y restas que se pueden resolver sin problema. 4 menos 3 es 1. Por cierto, si tenemos un número delante de un paréntesis y entre medias no hay ningún signo, como en este caso, es un signo por, ¿vale? Lo mismo entre paréntesis que no tiene signo. Se está multiplicando, ¿vale? Yo lo he puesto ahora para que lo veáis, pero con que sepáis esto no hace falta ni ponerlo. Pero para tenerlo ahora en cuenta, 4 menos 3 me da 1. Y este paréntesis me da 6 menos 2, que es 4 más 40, que es 44. Tengo ahora estas operaciones, sumas y restas y multiplicaciones. Lo primero que realizo son las multiplicaciones. 3 por 1 es 3, por 44, 3 por 4 es 12, 3 por 4 es 12 y 1, 13. 132. Y ya realizo esta operación. Menos 8 más 132, lo mismo que hacer, 132 menos 8, que nos va a dar 124. Y este es el resultado de este último ejercicio. Ya hemos realizado estos ejercicios. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal si quieres estar al tanto de nuevos vídeos. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.